El miércoles 24 del pasado mes, el alcalde José Cueva González envió al presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado una atenta comunicación oficial solicitándole disponga la celeridad pertinente para que se cumplan las obras prioritarias a favor de la comunidad de piñas. Dos de ellas, el nuevo hospital de 70 camas y las 100 viviendas para las familias damnificadas ofrecidas por el propio mandatario en su última visita efectuada a esta ciudad cuando vino a verificar los estragos de la rigurosa estación invernal. La comunicación dirigida por el alcalde al presidente Correa, luego de la parte introductoria, informa y solicita lo siguiente. 1. El oportuno ofrecimiento suyo de construir el nuevo hospital de 70 camas y las 100 casas para igual número de familias damnificadas de la pasada y presente estación invernal ha sido bien recibido por toda la comunidad, no solo de piñas sino de todos los cantones de la parte alta del oro. En el numeral 2 agrega, como debe ser de su ilustrado conocimiento, en estos momentos tratando de responder a su disposición, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público está agilitando la transferencia del terreno para que se construyan tan trascendentales obras. En el numeral 3 dice que existe un terreno de propiedad del Ministerio de Educación de 41.6 hectáreas ubicado en el casco urbano de Piñas, bajo el control del Instituto Tecnológico 8 de noviembre, el mismo que está desocupado en su mayor parte y en él se pueden edificar las dos obras señaladas, así como otras que están planificadas por el Estado Central construirse en esta ciudad durante el presente gobierno. Le informa en el numeral 4 que tan pronto usted dio la disposición vino a Piñas una comisión interministerial integrada por técnicos del Ministerio de Salud, Obras Públicas, Vivienda, Inmobiliar y del ICO, la misma que acompañada por el suscrito y técnicos municipales recorrió tanto dicho predio como otros, uno de 27 hectáreas adquirido por la presente administración en el sitio El Portete y otro de propiedad del señor Patricio Guzmán en el sector de Cazaderos a más o menos 7 minutos del casco urbano en la vía Piñas-Portobelo-Zaruma. En los numerales 5, 6 y 7 el primer personero municipal de Piñas le dice al presidente que dicha comisión consideró que el hospital nuevo puede construirse en el terreno situado en Cazaderos y las 100 viviendas y otras obras en el terreno del Ministerio de Educación. Confiamos que Inmobiliar y más organismos competentes tomarán la decisión oportunamente en procura de que su acertada resolución la concreten tal como son sus buenas intenciones. Aquí en Piñas están planificadas y financiadas también por el Estado Central las siguientes obras. A. El destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyo personal ya está funcionando en nuestra ciudad en un lugar arrendado. B. Un Centro Piloto de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, planificado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. C. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de la Judicatura, las mismas que pueden ser construidas en el mismo terreno del Ministerio de Educación, cuya transferencia a cada una de las instituciones le corresponde a Inmobiliar. Finalmente la comunicación del alcalde de Piñas termina diciendo, Consecuentemente, señor presidente, con el supremo respeto le pedimos que a más de insistir celeridad en los trámites para las dos obras ofrecidas por usted en su visita a Piñas el pasado 5 de marzo, también nos ayude disponiendo que a manera de alcance igualmente Inmobiliar transfiera parte de dicho predio para hacer realidad las tres obras señaladas en el numeral 7 de esta comunicación. El alcalde también dijo que existe preocupación ante la demora de parte de la Subsecretaría Regional 7 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque siguen paralizados los trabajos para superar los problemas, tanto el hundimiento de la calzada en la carretera principal, sector El Prado, y en la avenida Ángel Salvador Ochoa, que según anuncio oficial ya están financiados. ¡Gracias!